Esa página tenía años que no la escuchaba, pese a que esta página no existía y todo. No, eso es buenísimo, para eso que tu me estás... Para eso que tu me estás... Para eso que tu me estás... Un Reinforcet fue ese. No, a mi me han salido de Reinforcet, marico. Yo los he botado, que la diga, si soy pendejo. Tiene que ser Reinforcet, es el único, marico, Reinforcet. Claro, claro. Yo no tengo aquí el Reinforcet, no los toco. Primero tengo el Solid, que el Solid es el que va a hacer cambio de 130 para 140. Sí, el único salcillo que aplica es el Reinforcet. Tengo el Reinforcet, que es el que te lo va a pasar por las estrellas para el 150. Pero obviamente que ya mis salcillos no los toco, porque ya los míos son legendarios. Pero tú que por lo menos no es una actividad estrella ni nada, así no puedes hacer esto. ¿Qué le haces? 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 Gracias por ver el video.